paquete paquete nomas eso me di es verdad vengo a nuestro paquete los esperados paquetes no los habia visto parria afuera hey que onda yo soy su amiga y chel salazar este es el canal celvlogs y bienvenidos a un nuevo video en este video miren me acaba de llegar el famosísimo pedido que tardó aproximadamente un mes se me hace que un mes pero es de temo por eso yo creo que tardó mucho la verdad no pedí muchas cosas porque pues no sabía como es la calidad es la primera vez que yo ordeno en esta plataforma y pues ya esta ya nosotros lo compramos con nuestro propio dinero todavía no colaboro con temo ni nada de eso así que pues vamos a hacer un unboxing no me acuerdo que pedí bueno si me acuerdo que pedí así banditas vamos a ver que calidad osea que calidad aquí esta la niña ayudándome este es de mi esposo ya se bueno este es como para el carro bueno es para poner el teléfono aquí va este es una pecherita para ah miren esto es para la cabeza ok esto estira y creo que va aquí uy me da miedo algo así no algo así y yo creo que va esta pieza de aquí espérame mi amor espérame 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 y esto lo pones aquí yo creo y ya pones el teléfono y ya puedes grabar y ya puedes grabar ¿no? de aquí esto lo ordeno ordeno a mi esposo para grabar contenido así que la verdad si se mira resistente de ahí salieron estas dos piezas mi esposo es el que sabe no se redacta el amor que son no pues no se ya que lo armes ya que lo arme él la verdad y esta esta es la pechera esta es la pechera no se por acaso es que esto va aquí si no creo que si esta parte va aquí y igual creo que pones el teléfono este aparatito no se en donde en que parte pero y aquí ya lo grabas osea está padre ojalá ahorita si si lo arma mi esposo les grabo para que vean como les queda pero pues se siente la verdad muy buena calidad se podría decir este ¿cuánto costó? ah no me acuerdo pero aquí se los voy a poner aquí ok vamos a empezar estas una dos tres cuatro banditas para el cabello la verdad pensé que iban a ser un poquito más gruesas pero son transparentitas osea están bien y son más delgaditas de las que normalmente uso así que de igual manera de igual manera pues están bien agarré pues estos que son cuatro colores el precio igual se los voy a dejar saber aquí miren tres cuatro colores y también igual agarré estas que es que es diferente tela esta si se siente diferente una en blanca ay esta bonita se siente diferente a esta eh déjenme decirla se siente diferente textura y gris y esta rosita ustedes ahí háganme saber si les gustó estos colores que elegí estas les digo se sienten diferente diferente tela se sienten más diferente la textura pero están bonitos para así para ya ven que nomás traía uno uy no pero y lo perdí así que los espero y estos no funcionen para este copete de ahí es ok es este fondo verde si verdad pantalla verde algo así ay no 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 y estos creo que son para sujetar miren estos son para sujetar la tela y pues es un pedazo de tela o sea simple yo pensé que o sea es un pedazo de tela amor yo pensé que se lo hubiera comprado en la parisina bueno no importa es que supuestamente la foto se miraba diferente pero igual aquí se los voy a dejar poner aquí el precio y con la foto para que ustedes lo miren según yo se miraba diferente pero pues es un pedazo de tela nomás a ver cómo nos funciona y a ver qué hacemos con esto porque pues en la aplicación se miraba muy diferente obviamente a lo que hay aquí me llegó así que pues nomás pedí eso pero por sí como somos nuevos pidiendo en las aplicaciones digo o sea no sabía si si iba a llegar lo nuevo ya porque he visto comentarios que que estaban que estaba clonando estaban clonando creo que tarjetas así que pues me daba mi miedo eso pero pues sí llegó no fue lo que esperaba en este aspecto de esta bolsa de la pantalla verde pero en este en este que es de mi esposo la verdad sí me gustó la calidad sí me gustó y pues de las bandas también solo me gustó a ver si se estira son un poco más gruesas así si les gusta este tipo de videos dale like dejen su comentario y suscríbanse por favor porque vamos subiendo vamos subiendo y les digo si les gusta este tipo de videos pues háganmelo saber y yo miro a ver qué cositas me funcionarían para mi para el hogar ármalos para que los miren a ver cómo se arman o algo ok no sé ya le quedas al patrón patrón no le quieres armar tú jajaja yo no soy buena armando jajaja la verdad es que ya no le hayo forma a nada ok vamos a ver ok ya creo que ya no pensé que era así pero no cuérenme que mi esposo me ayude tantito porque la verdad yo no tengo ni idea de cómo se usa esto así que eso se lo voy a pasar a mi esposo y ahorita les grabo cómo se mira ok ah la para grabar sí para eso para la para la pechera sí esa es la pechera nomás que pues yo no supe cómo armar eso por favor vamos a ir a ver esta pieza de aquí pues ahí mi esposo está poniendo su teléfono tiene ahí una un tornillito para aflojar obviamente para que lo pongan del tamaño del teléfono ahí está ahí está y ahorita él va a poner ahí para grabar a ver y ahorita les pasó el vídeo de cómo se mira cuando él caminando a ver amor llévatelos ¿tú si miras? si miro poco dale aquí les voy a grabar se miran se me hizo una gasolina las plantas se me hizo una gasolina las plantas ¡ oh! ¡Nooo! se me hizo una gasolina las plantas se pasó adelante ¿va bien no? ¿se ve bien? ¿Sí? ¿Puedes grabar el vlog? ¿Eh? ¿Puedes grabar? ¿Qué cosa? Cuando vas a la tienda, tú lo puedes poner todo. No, pero para eso tengo aquí otra cámara. ¿Y tú? ¿Puedes estar a ver? ¿Tú la pediste para ti? ¿El teléfono? Yo creo que así se mira más perro, amor. Estamos corriendo ahora. ¿Puedes ir bien? ¿Puedes ir bien? Vamos a ver. ¿Estás límido? ¿Tu calidad normal? No, 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 no. A ver. Ya me voy a la tienda. Ahí corriendo, ¿verdad? A ver, si no es cierto, no. Corriendo no se puede. ¿Corriendo fuerte o no? ¿Por qué? ¿Por qué dirá? Espérame. Mira. Paso cupo justo para eso. ¿Puedes ir bien? Miren, esto es una bandita color rosita. El escopete ahorita lo traigo, como me metí a bañar, lo traigo todo esponjado. ¿Sabes? ¿Es cierto? Corriendo no se puede. ¿No? Corriendo fuerte o no. ¿Por qué? Porque, mira. Pero, ¿qué calidad, qué puntuación le das a ese amor? ¿Digo que está bien? Sí. ¿Cómo se ajusta? Yo también, siento que sí. No más que como pues son cosas, no sé. ¿De China? No sé. A ver si mira. A la verga, si mira bien. A ver si mira bien, no te. Pero les digo que hay que, hay que tratar de, voy a comprar, voy a comprar a pedir cosas por el hogar, a ver qué tal funciona. Y, a ver, espero y este video les haya gustado, es todo por mi parte. La verdad, pues, no pedí mucho. Y, bueno, con dinero, pues ahí les voy a poner lo que son los precios. ¿Sí? Buen día. Y, pues, sí. Espero que les haya gustado. Así que nos vemos. Bye.